...del departamento de Antioquia, hay que despegar completamente de la pista, tiene que estar para los deportistas. Y una calle allí, allá están los cuerpos de socorro atendiendo a los muchachos, los van a la carne de la pista, atenderlos, echarle el mercurio y el mertiolate, y seguramente volverán a la carne. Entre otras situaciones, esta pista ha soportado con gran solvencia lo que ha sido tanta competencia a lo largo de dos días, a lo largo de tres días, pero además, la fuerte lluvia que cayó ayer en la mañana, también pudo haber hecho alguna mella. Sin embargo, la pista ha respondido bastante bien a la exigencia de tanta competencia que hemos tenido durante este fin de semana. Expertos 15 años, larga la competencia, ocho hombres están disputando los primeros lugares, y al frente de carrera, el que se viene al frente, señores, es el corredor Sebastián Velázquez del Valle, es el que marcha al frente, seis veintitrés, es el pedalista que va al frente, seis veintiocho decía, va al frente de competencia, Sebastián Velázquez del Valle, es el que marcha al frente de los cuartos de finales, expertos 15 años, va tomando el peralte, ya entra sobre la recta, viene para pasar, seis ochenta y dos Sebastián Velázquez del Valle, viene el Valle caucano, entra sobre el último motículo en la recta de treinta metros, y pasa Sebastián. Treinta y seis segundos el tiempo, ahora este chico Sebastián Velázquez del departamento del Valle del Cauca, expertos 15 años, que le ganó a Juan Camilo Córdoba de Bogotá, primer lugar para Valle, segundo lugar para la capital de la república, a través de Juan Camilo Córdoba.